No hay easy que ver el video no hay easy no hay, no hay, no hay cuento la!!!! No hay, no hay, no hay si pizarra, si pizarra, si pizarra, si pizarra... ¡Floj! 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 Y que uno de los gallos ¡Señor suelo de Guay! Yo lo soy y me lożby Eso las uja la vida ¡Qué tal! Tenio 1520 Y me la acepte Eso las uja la mano de eso Eso las uja la vida ¡Ven fa che tal! ¿Cuánto le quieres? ¿Sin pisado? ¿Cuánto le quieres? ¿Sin pisado? Sin pisado Sin pisado No lo hacía, lo puede vivir No lo hacía Me gusta mi cuando me Me gusta mi cuando me Sin pisado Sin pisado Sin pisado Bandida, bandida, sin pisado Yo soy fracking, sin pisado No lo hacía No lo hacía No lo hacía Sin pisado Ahí va No lo hacía Pero te llenaban chiquita la condenada Dios mío ¡Ole, gracias a los collaborate!